Música Vamos a iniciar la sesión, la segunda sesión de este foro por temas regulatorios, ya tuvimos una hace 15 días y es en homenaje a Manuel Ramírez, que hemos organizado estos foros. Va a ser la moderación el doctor Moncayo, que es miembro de número de la academia, con la participación de Juan Pablo Herrera y el comentario de Francisco Azuelo. Entonces, tiene la palabra Edgar. Gracias, doctor Rebez. Muy buenas noches a todas y todos. La academia tiene una serie de comisiones sobre distintos temas a los cuales están asociados los miembros y tenemos una recién creada comisión de regulación pues para abordar estos temas de tanta importancia en la vida económica contemporánea. Ya tuvimos, como comentó el doctor Otero, una primera sesión con la participación del doctor Azuero como ponente, con propio Edgar Rebez y con los comentarios de Jorge Iván González y Jesús Otero. Hoy tenemos esta mesa, esta tertulia sobre regulación de la competencia con los dos conferencistas que mencionó el doctor Rebez y cuyas hojas de vida voy a permitirme leer. Próximamente habrá por lo menos cinco conferencias más en agosto y en septiembre sobre temas relacionados con la competencia y la regulación. El doctor Juan Pablo Herrera es economista con maestría en ciencias económicas con énfasis en teoría y política económica de la Universidad Nacional de Colombia graduado con honores en cada uno de sus programas. Ha participado en el curso para economistas de autoridades de competencia organizado por la Universidad de Forham en Nueva York en la Escuela Iberoamericana de Competencia, evento organizado por la Comisión Nacional de Competencia Española en convenio con el BID en Madrid y en el Festival de Teoría de Juegos en la Universidad Stony Brook en Nueva York. Se ha desempeñado como funcionario de estudios económicos del DNP, docente en microeconomía, organización industrial, equilibrio general, teoría de juegos y política de la competencia en las universidades nacionales, externado, Rosario, Andes, Javerian y Magdalena, entre otras, en los programas de pregrado en Economía y posgrados en Economía y en Derecho. Autor de varios artículos en revistas académicas y referí de distintos revistas indexadas en Economía a nivel nacional. Director de varios trabajos de grado de maestrías en Economía en temas microeconómicos, de organización industrial y regulación. Desde el 2008 está vinculado a la Superintendencia de Industria y Comercio en calidad de asesor del despacho del superintendente. Ha sido jefe encargado de la Oficina Asesora de Planeación y actualmente es el coordinador de estudios económicos de dicha entidad. Entonces, con esta breve introducción le cedo la palabra al doctor Herrera para que nos haga su disertación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar en esta mesa, no solamente por el tema que vamos a tener oportunidad de discutir, sino por lo que representa como egresado de la Universidad Nacional tenerles tanta admiración a quienes me acompañan en esta mesa de discusión y de tertulia. Inicialmente, lo que quiero hacer en estos minutos es contarles cuál es el régimen de libre competencia en Colombia en la primera parte de esta presentación. Avanzar un poco en, digamos, describir y provocar en el auditorio preguntas que puedan llegar a ser interesantes para controvertir y para generar discusiones y, por supuesto, para poder dejarles algunos mensajes interesantes de agenda de investigación futura en estos temas. La hipótesis inicial sobre la cual voy a estar trabajando fundamentalmente es que hay muchísimo por hacer en temas de política de competencia en Colombia. Creemos que en el rol de los economistas en estas discusiones apenas estamos iniciando una serie de debates, debates que seguramente hace ocho años teníamos oportunidad con el doctor Carlos Vargas de empezar a generar algún tipo de propuestas desde la Superintendencia de Industria y Comercio y que hoy algunos de ellos están ya plasmados en lo que es el régimen de libre competencia. Pero como voy a intentar ilustrar en mi presentación, hay unos temas bien interesantes de agenda futura sobre los cuales los economistas colombianos, creo yo, tenemos una obligación, una responsabilidad para trabajar juiciosamente en este tema. Déjenme entonces iniciar la presentación contándoles un poco sobre lo que efectivamente es hoy la Superintendencia de Industria y Comercio. Si ustedes revisan muy rápidamente este primer slide, se darán cuenta que además de tener o de ser la cabeza de los temas de competencia, ser la Autoridad Nacional de Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una serie de funciones de vigilancia y control que van más allá de los temas de libre competencia. Los temas de protección al consumidor, los temas directamente asociados con el control y verificación de los reglamentos técnicos y la metrología legal, los temas relacionados con la protección de datos personales, son todos temas absolutamente importantes para el país que tiene a cargo la Superintendencia como una entidad de vigilancia y control. Y por supuesto, es a su vez la administradora del sistema de propiedad industrial en Colombia, es decir, todo lo que tiene que ver con nuevas creaciones, patentes, marcas, diseños industriales, lemas comerciales, en fin, todo lo que subyace en este subcampo de la propiedad intelectual, que se conoce como propiedad industrial, está a cargo de esta entidad, junto con unas funciones de juez de pequeñas cosas, juez en temas de protección al consumidor, en temas de competencias leal y en disputas que eventualmente puedan surgir sobre propiedad industrial. Con ese marco de análisis institucional, lo primero que uno debería decir es que uno de los temas absolutamente importantes para la Superintendencia de Industria y Comercio es el tema de la protección de la libre competencia. Y de hecho, cada uno de estos bloques componen la institución reflejado a través de distintas delegaturas que están encargadas de avanzar en esta discusión. Pero más allá de esta multiplicidad de funciones, es sin duda alguna el tema de libre competencia uno de los más importantes, como lo vamos a ver en esta presentación. Empezaría con un slide introductorio, diciendo que cuando pensamos en libre competencia en Colombia, más allá de pensar de quién es la autoridad de competencia, pensamos en un principio fundamental, entre otras cosas con un fundamento constitucional muy particular, que lleva a reconocer a la libre competencia como la columna vertebral de nuestro sistema económico. La constitución política de Colombia enmarca la actividad económica colombiana dentro de un modelo de un sistema de economía social de mercado. Y en esa medida, pues para que el mercado funcione adecuadamente, se deben garantizar unos mínimos asociados a ciertas condiciones de rivalidad en cada uno de ellos y por supuesto el requerimiento y la obligación del Estado para poder velar, porque efectivamente en aquellos mercados en los cuales tiene sentido hablar de competencia, efectivamente se garantice ese principio de libre competencia. Les decía entonces que uno piensa muy rápidamente en competencia en cuanto a relacionarlo con al menos cuatro principios fundamentales. Se piensa en competencia precisamente por la posibilidad de generar mayor eficiencia en asignación de recursos, por promover y estimular esfuerzos en pro de la innovación y desarrollo, por mejorar las condiciones para el consumidor y por supuesto por mejorar la competitividad y la productividad en el sistema económico. Lo que uno diría es mayor rivalidad y mayor pugna por parte de los participantes en un mercado en muchas circunstancias. Tengo que hacer precisión como economista que no en todas las circunstancias, sino en muchas circunstancias se traduce fundamentalmente en cada uno de estos elementos que esencialmente son absolutamente deseables como principios que rigen el funcionamiento de los mercados. Y básicamente esta noción de libre competencia está enmarcado en al menos dos artículos constitucionales que simplemente traje a colación para que los tengamos muy presentes como economistas. El artículo 88 de la Constitución Política sugiere que la ley regula las acciones populares es para la protección de lo que se denominan derechos o intereses colectivos. Y dentro de la enumeración, el mismo artículo de la Constitución Política enmarca que uno de esos derechos colectivos es precisamente la libre competencia. Es decir, un punto absolutamente importante es concebir esta discusión partiendo de la base de que estamos hablando de un derecho colectivo consagrado en la Constitución Política. Si seguimos en nuestra presentación y vamos al artículo 333 encontramos que además de ser un derecho colectivo dice que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades y más adelante le asigna al Estado la obligación de evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Es decir, es un derecho pero a su vez es una responsabilidad del Estado colombiano velar porque efectivamente los escenarios de libre competencia se logren mantener. En ese sentido y en ese marco lo que uno diría es bueno, ¿qué tenemos al frente cuando hablamos de libre competencia? Tenemos un derecho colectivo que lo que busca estimular es la libre iniciativa privada lo que también busca estimular es la libertad de empresa pero a su vez le pone unos límites para que efectivamente esas libertades se puedan dar en condiciones normales que garanticen unos principios básicos. Y esos principios fundamentales son el bienestar de los consumidores la libre participación de las empresas en los mercados y la eficiencia económica en los mercados nacionales. Estoy aquí simplemente pasando muy rápidamente con los principios rectores de lo que es el régimen de libre competencia colombiano pero uno diría pues ese tal vez es el punto de partida de la discusión sobre libre competencia en Colombia. Cuando uno quisiera avanzar como en el marco normativo y conocer, digamos, como los principios fundamentales que hay detrás de libre competencia seguramente uno va a tener que tener presente al menos cuatro normas importantes. Lo que llama la atención es que nuestra primera norma en materia de libre competencia no es nueva. Estamos hablando de la ley 155 del año de 1959 una época en la cual el doctor Agudelo Villa como ministro de Hacienda presenta esta norma en aras de, digamos, avanzar y de, digamos, modernizar un poco la lógica con la cual se estaban dando las principales discusiones en Colombia y empezar, digamos, en línea con una serie de hechos que efectivamente estaban surgiendo en el mundo como el Tratado de Roma que se estaba firmando en 1957 ir en esa línea, en esa tendencia empezando a reconocer los temas de competencia en Colombia. Hay ya varios estudios historiográficos que muestran qué es lo que pasó después, inmediatamente después del año de 1959 que desafortunadamente no nos permiten dar un buen parte durante varias décadas en cuanto a la aplicación o al cuidado del régimen de libre competencia. Esa ley terminó siendo más una ley que inspiró muchas regulaciones de precios más que regulaciones encaminadas a generar protección de libre competencia y funcionamiento de mercado. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante en nuestra presentación, esa ley 155 del 59 es lo que se conoce hoy como la disposición general en materia del régimen de libre competencia. La ley 256 de 1996 que hace alusión a los temas concernientes a competencia desleal y me referiré muy rápidamente más adelante para diferenciar un acto de competencia desleal cualquiera a un acto de competencia desleal que tenga la potencialidad de afectar la libre competencia en Colombia. El decreto 2153 de 1992 que tal vez fue el decreto que empezó a reglamentar y a enumerar de manera taxativa cuáles podrían llegar a ser las conductas que se reprocharían en Colombia como anticompetitivas desde la lógica que en su momento el legislador tuvo bien definir y la ley 1340 del año 2009 que es tal vez digamos el elemento normativo más importante vigente en cuestiones de las discusiones sobre libre competencia en Colombia. Con base en ese marco normativo lo que uno diría es bueno, entonces desde el punto de vista de análisis económico a propósito de pensar en la regulación qué tipo de instrumentos tiene una autoridad de competencia dentro de este marco. y uno podría en principio empezar a generar una clasificación entre situaciones exante o instrumentos exante e instrumentos expostos. Cuando pensamos en los instrumentos exante desde el punto de vista de vigilancia de los mercados que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio seguramente uno podría pensar en al menos dos grandes bloques el control de integraciones empresariales y las funciones de abogacía de la competencia. El control de integraciones empresariales es tal vez un instrumento que efectivamente se activa en aquellas situaciones en las cuales cuando se va a llevar a cabo una operación de integración empresarial la autoridad de competencia después de haber hecho un análisis económico considera que de llevarse a cabo esa operación se afectaría de una manera importante ostensible y no mitigable un nivel de competencia que antes de la operación se pueda estar llevando a cabo con eso fundamentalmente la autoridad de competencia alerta y por supuesto tiene la posibilidad como lo veremos mucho más adelante en nuestra presentación de objetar o condicionar la operación de integración empresarial y la figura de abogacía de competencia en donde la ley 1340 del 2009 le confiere a la autoridad de competencia la potestad de abogar por la libre competencia ante las entidades regulatorias del estado a que voy si la CRC o la comisión de regulación de energía y gas o la comisión de regulación de agua efectivamente está pensando de agua y acueducto efectivamente está pensando en avanzar en una regulación particular que puede llegar a poner en riesgo la libre competencia esta función de abogacía de la competencia consiste en alertar al regulador sobre el riesgo latente que traería la implementación de esa regulación para que efectivamente lo acoja a través de un concepto que emite la superintendencia concepto que desde la normativa actual es un concepto no vinculante y sobre la cual el órgano regulador tiene la potestad de apartarse si técnicamente así lo considera y tiene una serie de instrumentos expost que seguramente son los que más escuchamos cuando hablamos del régimen de libre competencia y son todas aquellas sanciones que se imponen por las prácticas restrictivas de la competencia llámese carteles empresariales llámese abusos de posición de dominio o una serie de actos unilaterales que prevé el decreto 2153 que se reconocen como actuaciones contrarias a la libre competencia frente a las cuales voy a pasar muy rápidamente en un momento en ese orden de ideas entonces lo que uno diría es ¿por qué no nos concentramos en principio sobre estos instrumentos expost que tal vez son los más llamativos y los que eventualmente pueden generar mayor discusión hablemos muy rápidamente de cuáles son estos tres tipos cuando hablamos de acuerdos contrarios a la libre competencia estamos hablando de aquellos contratos convenios concertaciones prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas que tienen la posibilidad de afectar ostensiblemente la competencia seguramente digamos autoridades organismos multilaterales y otras autoridades de competencia hacen una tipología de los posibles carteles más nocivos que pueden estar sucediendo en los mercados carteles por ejemplo de fijación de precios carteles de reparto de mercado que de una u otra manera están limitando la competencia en algunos casos pueden llegar hasta monopolizar el mercado y efectivamente ese acuerdo de voluntades se ve traducido fundamentalmente en que un agente o un grupo de agentes tiene un principio rector único para poder decidir lo que está pasando en un escenario en el cual podría existir la potencialidad la posibilidad de tener muchos agentes o múltiples agentes pugnando y rivalizando y por supuesto generando unos beneficios sobre los consumidores hablamos también del abuso de posición de dominio como la posibilidad de terminar directa o indirectamente las condiciones de mercado de manera abusiva aquí hay una connotación que nos lleva que efectivamente si hay una conducta de abuso de posición de dominio la condición necesaria por supuesto es mostrar la posición de dominio y una vez habiéndola mostrado mirar digamos en qué consiste el abuso que efectivamente puede terminar en restringir ostensiblemente la competencia y una serie de actos que en la norma se denotan como acciones unilaterales que están especificadas de una manera muy restringida sobre los comportamientos de quienes ejercen una actividad en el mercado con la capacidad de distorsionar la libre competencia con eso en mente y con esos tres tipos de prácticas restrictivas es que efectivamente la autoridad nacional de competencia desde el punto de vista del régimen expost tiene que lidiar permanentemente y tiene que preguntarse bueno cuál es el mejor mecanismo para poder detectar para poder sancionar teniendo en cuenta que la norma lo que establece es que en ese tipo de sanción hay detrás un elemento fundamental cuál es la disuasión o sea lo que se está buscando no es resarcir a los consumidores no es compensar y corregir las fallas del mercado pero lo que sí se piensa dinámicamente es que esa decisión que toma la superintendencia en el momento de tener toda la información probatoria que le conlleva a una decisión final en la actuación administrativa será fundamentalmente buscar que ese tipo de situaciones no se repitan es decir generar los incentivos necesarios para que esas actuaciones en el análisis costo-beneficio los quede endogenizado y no pueda generarse una réplica o una situación similar a la que ocurría en el momento en que la autoridad de competencia está sancionando y ya hablamos un poco como se vería esa disuasión entonces les hablaba del decreto 2153 y les contaba que efectivamente ese decreto 2153 establece una serie de conductas y pasemos muy rápidamente sobre el tipo de conductas que establece el decreto 2153 fundamentalmente uno podría combinar el artículo 47 con el artículo 50 pensando qué conductas son acuerdos qué conductas son abusos de posición de dominio o qué conductas deberían verse de manera completamente independiente el acuerdo tal vez más grave como lo dije hace un momento es el tema de fijación de precios en temas de abuso posición de dominio fijar precios por debajo de costos con el ánimo de erosionar la competencia y poder excluir en un primer momento a todos los competidores del mercado para después ejercer un monopolio sobre el mismo sería también considerado un elemento restrictivo de la competencia la discriminación de operaciones equivalentes a consumidores que se encuentran en situaciones análogas sea a través de un acuerdo sea un abuso de posición de dominio se considera absolutamente restrictivo bien sea desde la lógica del artículo 47 o desde la lógica del artículo 50 que prevé básicamente esta distinción el reparto de mercados un acuerdo de reparto de mercados pues fundamentalmente lo que está diciendo es pues algo que efectivamente se podría ofrecer en plena rivalidad está terminándose por fragmentarse en donde uno de los competidores deja de competir con los demás y dice yo voy a ir al mercado 1 el otro va a decir yo voy a ir al mercado 2 el otro va a decir voy a ir al mercado 3 y con eso fundamentalmente se crea una estrategia de monopolización de segmentos de un mercado que efectivamente podría llegar a ser un mercado competido acuerdos de restricciones de oferta pues uno debe ser muy consciente que en muchos casos las restricciones de la oferta llevan a que los agentes acuerden por ejemplo cuántos productos cuál es el volumen de producto que van a sacar al mercado y bajo qué condiciones van a hacer eso y cómo efectivamente eso puede estar repercutiendo el precio del mercado que se está generando las ventas atadas o ventas condicionadas cuando se trata de un agente con posición de dominio o cuando se trata de un acuerdo en donde la conclusión fundamentalmente es amarrar al consumidor a que si quiere adquirir un producto esté obligado a demandar o a asumir una serie de obligaciones que no hacen parte del objeto del producto mismo que está demandando la obstrucción de mercados que por supuesto termina generando unas barreras de entrada ostensibles para que las pequeñas empresas o medianas empresas que quieran participar en el mercado puedan entrar entonces si la autoridad de competencia logra mostrar que efectivamente un agente con posición de dominio está generando unas barreras injustificadas dentro del mercado para que alguien participe eso puede llegar a ser una causal de abuso o posición de dominio o si por el contrario un grupo de firmas toma la decisión concertada de generar una serie de barreras artificiales al mercado para que un nuevo participante pueda jugar en el mercado se considerará también una práctica restrictiva de la competencia en ese sentido pues hasta ahí tendríamos tipificadas las más importantes conductas pero quise dejar un slide exclusivo para hacer alusión a una de las conductas que efectivamente uno no debería perder de vista mucho más en nuestra lógica y en nuestra sociedad colombiana que vemos tantos problemas que inicialmente uno tiende a definir como actividades corruptas de corrupción pero a su vez detrás de esas actividades de corrupción hay también muchas actividades que puedan ser tipificadas como resultante de la colusión y cuando pensamos en colusión estamos pensando en una infracción gravísima al régimen de competencia toda vez que estamos asumiendo que el Estado colombiano es el consumidor más grande de muchos bienes o servicios de la economía hay varios trabajos de organismos multilaterales que muestran que en promedio un trabajo de la OCDE para el año 2016 abril de 2016 muestra que efectivamente el 15 del 13 al 15% del presupuesto es dedicado a compras públicas del PIB es dedicado a compras públicas con lo cual lo que uno diría es que la potencialidad de tener conductas de colusión en ese tipo de mercados tiene la capacidad de ejercer un detrimento sobre el bienestar de la sociedad supremamente grave la razón es fundamentalmente el Estado colombiano puede terminar pagando precios supremamente más altos hay varios estudios académicos que cuantifican el efecto de los temas de compras en contratación pública en donde en casos particulares ha llegado a mostrar que hasta el 60% de sobrecosto es el resultado de la colusión agentes se sientan planean cuál va a ser el mecanismo para engañar al Estado y por supuesto terminan a través de la anulación de la competencia pagando o mejor recibiendo los ingresos resultantes de esa confabulación que en últimas genera un detrimento sobre el presupuesto general de la Nación y sobre el Estado les decía que es una de las conductas más graves precisamente porque la norma tipifica a ese tipo de conductas con unas implicaciones penales en el régimen de competencia colombiano todas las demás conductas que les acabo de narrar efectivamente terminan en actuaciones administrativas sin ningún tipo de consecuencia penal la colusión en licitaciones públicas la norma establece que es la única infracción que tiene implicaciones penales que significa eso que la superintendencia de industria y comercio avanza en su investigación administrativa pero a su vez compulsa copias para que la Fiscalía General de la Nación revise qué es lo que está pasando frente a esta vulneración o esta digamos conducta que vulnera ostensiblemente los mercados pero no todos son sanciones hay también algunas excepciones y un poco digamos reconociendo en blanco y negro cuáles son los pros y contras de nuestro régimen de competencia colombiano uno debería tener muy presente que aquellos acuerdos que efectivamente estimulan la cooperación en investigaciones de desarrollo de nueva tecnología están exentos de ser tipificados como contrarios a la libre competencia aquellos acuerdos que hacen alusión al cumplimiento de normas estándares y medidas no adoptadas como obligatorias por el organismo competente cuando no limite la entrada de competidores es también un acuerdo exceptuado frente al régimen de libre competencia y todos aquellos procedimientos métodos sistemas y formas de utilización de facilidades comunes se digamos entienden como exceptuados dentro de las conductas o los acuerdos contrarios a la libre competencia eso un poco para tenerlo muy presente frente a lo que es hoy el régimen de libre competencia y por supuesto lo señalaba hace un momento está a la disposición general esa ley de la cual les hablaba de 1959 está hoy aún vigente y en muchos casos es un referente normativo muy útil para encuadrar conductas que trascienden las conductas que están tipificadas en el decreto 2153 que significa eso que puedo tener una serie de conductas que no obstante no estar en la lista del decreto 2153 si tiene la potencialidad o la afectación directa de la competencia en un mercado razón por la cual ese artículo primero termina siendo absolutamente importante para digamos tipificarlo como una práctica procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia entonces digamos un legado que queda desde 1959 y que es utilizado hoy en muchas de las decisiones más importantes de libre competencia que se han promulgado en los últimos años es precisamente esta disposición general que le permite a la autoridad de competencia avanzar en la investigación con el ánimo de demostrar que efectivamente hay una vulneración sobre la competencia a pesar de no tener tipificado completamente la conducta en el decreto 2153 piensen ustedes lo que puede representar digamos el rol de una agremiación cuando esa agremiación está sirviendo como un vehículo para facilitar la práctica anticompetitiva la agremiación o ese vehículo que se está tomando no es un agente de mercado al cual se le puede atribuirle la participación de un cartel en muchos casos pero efectivamente en muchos otros si puede ser un nodo de intercambio de información frente al cual se necesitaría algún referente para poderlo calificar para poderle calificar su comportamiento como reprochable en ese tipo de instancias por ejemplo esta disposición general termina siendo muy importante y simplemente termino enumerando esta serie de conductas dentro del régimen de libre competencia haciendo alusión muy rápidamente a los actos les decía que son conductas unilaterales taxativamente definidas en la norma por ejemplo infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al consumidor o influenciar a un competidor en algún sentido para efectivamente tomar una decisión contraria a lo que debería ser de manera independiente en el mercado o tener algún acto de retaliación con el ánimo de erosionar la competencia en el mercado efectivamente no hay un compendio muy amplio de sanciones por actos contrarios a la libre competencia seguramente uno encuentre dos o tres en los últimos 15 años pero es una herramienta y un instrumento que permitiría a la autoridad de competencia avanzar en una sanción importante cuando ese tipo de conducta se da y les contaba que el otro referente es la competencia leal administrativa llamo la atención en que cuando hablamos de competencia leal tenemos probablemente dos ópticas o dos tipos de análisis que uno podría hacer cuando por ejemplo una empresa por alguna razón está digamos haciendo uso de la propiedad industrial de otra pero esto termina siendo un problema de vulneración de derechos un poco remitiéndome al problema de COUS en cuanto hay una contienda ante un juez porque efectivamente hay una vulneración de un derecho privado que tiene que ser compensado en algún sentido pues finalmente uno diría si efectivamente estas dos empresas son dos empresas dentro de mil en un mercado pues seguramente la afectación que tiene ese pleito o esa disputa del derecho privado entre partes pues no va a tener una afectación ostensible sobre el mercado pero cuando se trata de una competencia desleal que tiene la potencialidad de afectar a todo un mercado es que la autoridad de competencia empieza a decir es un acto de competencia desleal que tiene unas implicaciones notorias sobre el mercado y sobre la cual automáticamente queda dentro de las posibles conductas que la autoridad de competencia podría sancionar entonces pues esa ley 256 establece la diferenciación entre lo que se conocería como la competencia desleal jurisdiccional y la va a diferenciar de la competencia desleal administrativo que es insisto aquella competencia desleal que tiene la potencialidad de afectar a todo un mercado y que por supuesto llamaría o convocaría a que la autoridad de competencia tome cartas en el asunto para investigar y posiblemente sancionar a las personas que están ejecutando esta actividad de competencia traigo muy rápidamente este esquema para contarles que si bien este es el régimen y estas son las conductas el procedimiento que se sigue en cuanto a una decisión desde la superintendencia tiene al menos dos instancias una etapa de investigación y una etapa de decisión si bien ambas etapas están al interior de la superintendencia de industria de comercio en nuestro régimen hoy hay digamos una separación institucional en donde la delegatura de protección de la competencia se encarga de investigar y proyectar un informe motivado parte de una averiguación preliminar hay una apertura de investigación si se considera hay una etapa de solicitud de aporte de pruebas por supuesto en esa etapa de solicitud de aporte de pruebas está la posibilidad de que los investigados propongan testimonios etcétera sobre lo que puede estar pasando en materia de libre competencia en ese caso particular hay una audiencia previa y está la elaboración de un informe motivado esto que les estoy contando muy rápidamente acá generalmente toma varios años y la razón fundamental es que si una autoridad de competencia está avanzando en una investigación por un cartel empresarial en el cual están involucrados no sé piensen ustedes 10 empresas y en cada empresa hay 3 personas naturales involucradas pues seguramente el trámite jurídico termina siendo bastante engorroso mucho más si efectivamente lo que se quiere hacer es respetar el debido proceso de cada una de las partes con lo cual ese insumo que es el informe motivado que proyecta la delegatura de protección de la competencia al despacho es el resultado de una interacción que en muchos casos es bastante compleja en donde el análisis interdisciplinar de abogados y economistas valorando el argumento probatorio que se logra recaudar a lo largo de la investigación termina siendo muy muy importante en esa etapa posteriormente ese informe motivado se lleva al despacho el despacho analiza el caso por parte pues de un grupo interdisciplinar de asesores del superintendente por supuesto en cabeza del superintendente y un consejo asesor ese consejo asesor es un consejo conformado por académicos y expertos en temas de competencia absolutamente independiente actualmente dos decanos de facultades de economía de la facultad de economía de la universidad de los andes del externado participan activamente en este consejo asesor el actual viceministro de comercio exterior hace parte también del consejo asesor dos exmagistrados de la corte constitucional acompañan también el proceso dando su opinión fundamentalmente de lo que consideran que es el caso y emitiendo un parte al superintendente de la valoración que ellos hacen de forma independiente del argumento probatorio que hay en el expediente con base en ese consejo asesor y después de haber valorado el expediente se profiere una decisión que puede ser un cierre de investigación una o una sanción o en algunos casos la aceptación de garantías que es una figura que efectivamente se tiene dentro del régimen de libre competencia y que se activa en aquellas situaciones en las cuales después de haber valorado todo el argumento probatorio efectivamente no si no se tiene completamente probada la conducta pero a su vez si hay algún alguna intención de las partes de cambiar su comportamiento reconociendo alguna responsabilidad sobre la estructura de mercado la distorsión de mercado eventualmente esa figura puede utilizarse históricamente en los últimos años pues sin duda alguna si bien ha estado esa puerta abierta no ha sido el común denominador de utilización les cuento muy rápidamente este slide para que efectivamente tengamos todos muy claro en qué consiste una práctica o un análisis de una práctica restrictiva de la competencia como la que les he hablado pero avancemos más hacia el tema sancionatorio y déjenme contarles un poco en qué ha avanzado Colombia en estos temas hablábamos hace un momento de que efectivamente el régimen de libre competencia es un régimen que busca disuasión y cuando busca disuasión pues la primera forma es que efectivamente si hay una conducta anticompetitiva aprobada las multas sean lo suficientemente fuertes para generar algún cambio viene el comportamiento no solamente de la empresa sancionada sino de las empresas que efectivamente tendrían la potencialidad de incurrir en una conducta similar hasta el año hasta el año 2009 la máxima sanción posible por las prácticas restrictivas de la competencia era 2.000 salarios mínimos o legales vigentes ¿qué significa eso? es que si estábamos en un cartel empresarial que tenía 15 años piensen un poco algunas decisiones como en el caso del sector cementero que en algún momento veíamos pues no tiene toda la evidencia asociada y la conclusión después de 5 años de investigación es que se le impone una multa por 2.000 salarios mínimos o legales vigentes estamos hablando hoy de 1.300 millones de pesos mal contados imagínense ustedes una sanción de 1.300 millones de pesos a una empresa que efectivamente ha incurrido en 15 años de cartelización y que efectivamente ha generado una distorsión importante en el mercado con unos réditos muy importantes la posibilidad de generar disuasión ante ese tipo de escenarios es prácticamente mínima por decirlo de alguna manera y seguramente ese tipo de decisiones la opinión pública muy poco las escuchó aunque efectivamente hubo un trabajo muy importante detrás desde el punto de vista técnico pues pasaban muy rápidamente porque no representaban mayor cosa para las empresas las empresas fácilmente podrían pagarla y pues nada garantizaba que no pudieran seguir incurriendo en ese tipo de conductas la ley 1340 del 2009 avanza de una forma importante yo creo que digamos quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la evolución de esta de esta institución pues decir que hoy tenemos 100 mil salarios mínimos como techo es realmente ya un avance es decir pensar que el techo sancionatorio es casi 70 mil millones de pesos pues seguramente es un elemento importante sin embargo es un elemento muy importante muy valioso pero a su vez tiene ciertas limitaciones y es que en aquellos casos en los cuales estamos hablando de el 5% o el 2% de las empresas más grandes pues esos 100 mil salarios mínimos equivaldrían incluso a hoy como una cifra absolutamente limitada para lograr disuasión ahora aquí un paréntesis muy rápido autoridades de competencia como la Comisión Europea como la autoridad de competencia holandesa como la española como cada una de las autoridades de competencia en Europa junto con la autoridad la fiscalía pues el tribunal de defensa de la competencia de Chile y otras muchas tienen como techo no algo dado en salarios mínimos sino un porcentaje de las ventas que pueden estar originándose en el mercado con esto uno podría superar muy fácilmente esa situación que hoy enfrenta Colombia y es que tengamos un límite en salarios mínimos y no un límite en función del tamaño de la empresa y las características del cartelista y más adelante volveremos un poco sobre el tema y en cuanto a las personas naturales pues fundamentalmente lo que tenemos es un avance también muy importante el techo sancionatorio eran 300 salarios mínimos hoy hemos pasado a 2000 salarios mínimos obviamente personas naturales que hayan tenido alguna injerencia dentro de la conducta estamos hablando de haber tenido la capacidad de influenciar ser el responsable digamos tener una parte activa en lo que significa la conducta en cuestión desde el punto de vista restrictivo de la competencia ¿qué más tenemos? tenemos un avance también muy importante desde el punto de vista institucional en el cual hoy la autoridad de competencia es única y uno dice pero eso no es trivial pues no antes de la constitución de 1991 o mejor durante unos años después incluso de la constitución del año 91 y antes de la promulgación de la ley 1340 teníamos muchas entidades descentralizadas con facultades de libre competencia ¿qué significaba esto? que un órgano regulador ex post tenía a su vez la responsabilidad de ser un órgano regulador ex ante y ex post tenía la responsabilidad de temas de libre competencia ¿eso qué significa? significa que un regulador directo que está diseñando mercados si se le confía la responsabilidad de ser el protector de la libre competencia en ese sector pues seguramente no va a tener todos los incentivos de poder estar diseñando mercados pero a su vez imponiendo multas pues porque sus regulados es un número finito tiene que efectivamente garantizar sostenibilidad del sector y a su vez le están diciendo oiga una de las funciones que usted tiene que tener es velar por la libre competencia creía que efectivamente desde el punto de vista de organización reorganización institucional se ha avanzado mucho al pensar que exista una autoridad única de competencia es decir que exista un único criterio en materia de competencia transversal a todos los mercados pues la competencia por disímil que sea el mercado pues es un principio transversal y garantizar que efectivamente Colombia tenga un principio rector en temas de competencia es sin duda alguna una ganancia muy importante y yo creo que eso es uno de los temas que en los cuales más se ha avanzado desde el punto de vista institucional en la ley 1340 del año 2009 ¿qué más tenemos? tenemos la función de abogacía que les contaba dentro de los instrumentos sexante termina siendo muy importante la SIC puede rendir concepto previo sobre proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia y obviamente las autoridades de regulación deberán informar los actos administrativos que se pretendan expedir yo creo que en ese sentido hay un avance al menos de buscar en algún sentido la coordinación institucional si efectivamente tenemos como pilar fundamental la libre competencia pues lo que diríamos es no solamente persigamos a quienes vulneran la norma de libre competencia sino que garanticemos que en el diseño del mecanismo del mercado el regulador tenga presente algunos principios básicos para que en sus decisiones regulatorias se tengan en cuenta los principios de libre competencia y aquí hay unas muy buenas experiencias que efectivamente uno podría empezar a contar y a relatar obviamente un escenario con más tiempo pero les cuento muy rápidamente que muchas decisiones desde la CREG desde la CRC desde la CRA se están presentando a la superintendencia para pedir opinión desde diferentes ministerios el ministerio de transporte el ministerio de comercio el ministerio de las tecnologías de la información y comunicaciones el rol por ejemplo que la autoridad de competencia tuvo en la asignación de espectro electromagnético reciente pues ya hace dos años y medio de la tecnología LTE lo que permitió ofrecer la tecnología LTE pues fue fundamental para garantizar y para hacer un llamado a que efectivamente en ese sector de telecomunicaciones se necesitaba más competencia y para que hubiera más competencia se debía priorizar en la forma como se iba a generar el espectro electromagnético como se iba a asignar perfecto ¿cuántos tiempos nos tenemos? ah bueno cinco minutos más para digamos abrir el espacio a preguntas y generar alguna interacción y por supuesto dar la palabra al doctor Azuero para que nos comente un poco este tema pasemos a la siguiente les cuento fundamentalmente que hoy en materia de abogacía de la competencia hay un cuestionario en donde se busca a través de un mecanismo de interacción con los reguladores formular ciertas preguntas si la regulación por ejemplo limita el número o la variedad de empresas si la regulación limita la capacidad de las empresas para competir si la regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes son preguntas que de una u otra forma lo que buscan fundamentalmente es que la autoridad de competencia entre en comunicación con el regulador que el regulador evalúe si efectivamente lo que va a proferir debe someterlo a un estudio de la autoridad de competencia y si requiere un concepto para poder dar aval efectivamente a este tipo de decisiones en cuanto en cuanto a lo que se ha ganado en materia de detección de prácticas anticompetitivas no quiero pasar por alto un tema muy importante que es el programa de beneficios por colaboración lo que conoceríamos de manera sintética como la delación yo creo que ahí hemos avanzado como país de una forma muy importante el tener hoy incentivos para que las empresas mismas acuden a la autoridad de competencia y tengan la posibilidad de delatar e informar sobre prácticas anticompetitivas que sus competidores están haciendo han permitido precisamente la detección de los últimos carteles empresariales los carteles sancionados de cuadernos de papel higiénico de pañales son buenas expresiones que dan cuenta de que efectivamente el programa de beneficios por colaboración si bien es susceptible de mejoras importantes hoy está empezando a dar frutos y yo creo que uno no debería apartarse de una práctica internacional muy importante y es que más que dedicarle presupuesto exclusivamente a que la autoridad de competencia realice visitas administrativas hay que pensar en una combinación en la cual el programa de beneficios por colaboración funcionando eficientemente le permita al país empezar a reconocer prácticas anticompetitivas sancionarlas y buscar precisamente la disuasión pasemos yo creo que con esto y simplemente quería digamos finalizar contándoles los aspectos más importantes del régimen refiriéndome a esta estructura exante del control de integraciones empresariales la autoridad de competencia tiene esa facultad de evaluar la operación obviamente hay unos términos previstos por la ley hay dos etapas dentro de ese control de integraciones empresariales en donde la primera etapa son 30 días la autoridad de competencia evalúa cierto tipo de operaciones empresariales es decir empresas lo suficientemente grandes y que efectivamente participan en el mercado y seguramente el doctor Azuero generará una controversia interesante sobre estos umbrales que hoy establece la ley pero digamos lo más interesante es que hoy existe ese régimen y es un régimen que efectivamente puede prevenir la ocurrencia de prácticas anticompetitivas lo que en la literatura microeconómica de competencia llamaríamos los efectos unilaterales o los efectos coordinados podrían ser mitigados gracias al control de integraciones empresariales claro cuando uno mira estadísticas uno dice bueno de cada 120 o 130 operaciones que se revisan dos tres son objetadas seguramente 10 12 son condicionadas uno dice pero entonces ¿por qué se tiene esa figura? pues la idea fundamental es que la autoridad de competencia alerte y digamos participe activamente tomando decisiones en aquellos casos en los cuales efectivamente se ve en riesgo la pérdida de competencia en los otros pues sería digamos absolutamente nefasto que la autoridad sistemáticamente estuviera cuestionando todas las posibles integraciones empresariales que se están presentando hay que ser selectivo para ser efectivo desde el punto de vista de ese régimen de competencia están las dos fases al final pues obviamente está la opción de objetar de condicionar o de autorizar la operación si después de haber hecho una revisión exhaustiva se considera que efectivamente la operación amerita algún pronunciamiento por parte de la autoridad de competencia pasemos esta presentación y termino simplemente dándoles algunas cifras en los últimos dos minutos que creo que me he extendido demasiado en esta primera intervención pero quisiera simplemente mencionarles dos o tres temas muy importantes la OCDE ha formulado varias afirmaciones relacionadas con la importancia de las prácticas resistivas de la competencia y ha priorizado que dentro del régimen de libre competencia seguramente una de las prácticas más deplorables es precisamente la cartelización empresarial y por el contrario uno tiene digamos trabajos muy interesantes como el de Michael Porter cuando analiza los determinantes de la competitividad en muchos países y él concluye mire la rivalidad es tal vez la condición sine qua non que garantiza que efectivamente se tengan buenos resultados en muchas instancias de actividad económica traigo simplemente algunos datos muy rápidos para cerrar esta primera intervención diciéndoles mire países como Japón en donde se estima que los sobreprecios de los productos llevaron a incrementos del 16% en el precio de aquellos productos cartelizados en Suecia y Finlandia las autoridades de competencia encuentran que en los escenarios de colusión y licitaciones de construcción de vías en asfalto los incrementos son del 20 del 25% en el Reino Unido se encuentran incrementos de reducciones perdón del 30% una vez se encuentra que efectivamente ha ocurrido una práctica anticompetitiva y se sanciona en Israel se tienen sobreprecios del 40 y el 60% en el precio de los sobres una vez se sanciona el cartel en Estados Unidos se ha detectado incrementos hasta del 70% con este tipo de prácticas Porter y Zona en un paper de 1999 cuantifican en el tema de productos escolares en una licitación pública como en aquellos escenarios en los cuales hay colusión el precio resultante es 11.3% más alto y en 1999 muestra que el precio de los proponentes termina siendo 18% más alto en un análisis comparativo entre diferentes estados de Estados Unidos cuando efectivamente se logra demostrar que hay un tipo de colusión que en aquellos casos en los cuales las empresas intervienen de una manera competida Howard y Kasserman encuentran 36% de sobrecostos en redes de acueductos para vivienda en Estados Unidos en fin uno podría seguir citando una cantidad de literatura económica que da cuenta que efectivamente hoy por hoy esas prácticas resistidas de la competencia distorsionan por completo el día a día de la economía mundial de hecho en las decisiones recientes que se han tomado en materia de cartelización en Colombia se ha querido referenciar digamos los posibles impactos que sobre los hogares colombianos se hubieran podido tener con este tipo de realizaciones de conductas precisamente en aras de llamar la atención sobre la nocividad del tipo de conductas obviamente a través de ejercicios teóricos que efectivamente dan cuenta de una aproximación específica se intenta avanzar y digamos como sensibilizar al lector de estas decisiones sobre lo nocivo que termina siendo la práctica resistiva de la competencia y traje digamos algunos ejemplos adicionales pero yo creo que será muy importante digamos ir concluyendo esta primera presentación del régimen diciendo digamos el régimen de competencia colombiano hoy está concebido como lo he intentado presentar de una manera sucinta aunque no parezca de una manera sucinta pero seguramente los retos que haya futuro desde el punto de vista de análisis económico y de fortaleza del mismo régimen sugieren una participación muy importante de la academia unos debates muy interesantes sobre efectivamente cuál es el mejor mecanismo y cómo deberíamos optimizar nuestro régimen actual hoy y seguramente parte de lo que vamos a tener que enfrentar en el corto y mediano plazo en estos debates que efectivamente se pretenden llevar a cabo en el Congreso de la República a propósito del proyecto que se ha pensado y planeado presentar en la segunda mitad de este año o sea lo que seguramente lo que queda de este año será objeto de revisión un poco pensando en qué es lo que nos falta cuál es el camino por recorrer que hace falta para lograr que efectivamente tengamos mercados con mayor competencia y efectivamente este diálogo interdisciplinar entre economistas abogados y digamos profesionales de otras disciplinas como ingenieros de sistemas especializados forenses y demás nos permita tener una Colombia con mayores niveles de competencia en los mercados en los cuales obviamente tiene sentido que efectivamente exista la competencia esto es digamos una primera revisión sobre el tema y pues le cedo la palabra al doctor Azuero para que me me acompañe con los comentarios muchas gracias muchas gracias doctor Herrera por su completa presentación vamos a pasar ahora a los comentarios a cargo del doctor Francisco Azuero Zúñiga miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas economista de la Universidad Nacional de Colombia doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de París Panteón Sorbona profesor de la Universidad de los Andes Facultad de Administración consultor privado columnista de la sección económica del diario del tiempo ha sido profesor y coordinador de la carrera de economía en la Universidad Nacional profesor en la Universidad Javeriana ministro de Hacienda y Crédito Público encargado Contralor General de la República encargado presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras jefe de la Unidad de Investigaciones Públicas y de la División de Políticas Industriales del Departamento Nacional de Planeación ha estado en varias juntas directivas tiene múltiples publicaciones entre ellas elementos para un estudio de la inflación en Colombia bienes de capital estrategia de industrialización revista colombiana de economía hacia dónde va el sistema tributario colombiano las instituciones presupuestales y el origen de la crisis fiscal modernización del estado de control fiscal la corrupción un mal más profundo le cedo la palabra al doctor Azuero para que en unos 35 minutos nos pueda presentar sus comentarios muchísimas gracias doctor Moncayo para mí es un honor pues comentar esta conferencia del doctor Juan Pablo Herrera economista y comienzo por señalar pues una buena noticia qué bueno que los economistas estén al frente de estas responsabilidades tan importantes por ejemplo como el tema de la competencia porque durante muchos años todas estas labores de regulación o todas estas labores especialmente lo que tenía que ver con competencia se creyó que era algo exclusivo del ámbito jurídico obviamente que tiene relación con el ámbito jurídico la regulación tiene que actuar a través de leyes a través de decretos a través de resoluciones y esas resoluciones todo eso tiene que estar bien montado desde un punto de vista jurídico pero hay una disciplina que se ha desarrollado mucho en los últimos años en países anglosajones esa disciplina law and economics ese diálogo permanente que deben tener economistas y abogados pues ¿qué nos preocupa a los economistas? nos preocupan dos conceptos básicos nos preocupa la eficiencia y nos preocupa la equidad esas son nuestras preocupaciones básicas ¿cómo hacemos para llevar esas preocupaciones al terreno normativo? ¿cómo hacemos para que las instituciones en Colombia permitan o sean más eficientes y permitan que el sistema económico sea más eficiente y también que sea más equitativo y más justo? La justicia también es otro concepto que nos debe preocupar normalmente a los economistas desde el doctor Rebeid nos recordaba en algún momento a Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales como una de sus preocupaciones de ese economista clásico era precisamente el concepto de justicia entonces muy bueno que se establezca este diálogo permanente entre las dos profesiones entre el derecho y la economía muy bueno que la economía esté aportando en este punto voy a hacer entonces algunas reflexiones sobre la economía y la regulación de la competencia en Colombia empezando por unos principios básicos algunos de ellos nos lo recordaba el doctor Herrera primero la competencia es positiva siempre siempre la competencia es positiva gracias a eso los precios tienden a igualarse con los costos marginales de producción la competencia incentiva la innovación gracias a la competencia se desarrollan y se estimulan mejores prácticas administrativas y la competencia normalmente es superior como instrumento a la regulación directa de precios por parte del Estado aquí en Colombia abandonamos hace mucho tiempo la regulación directa de precios salvo en los casos de monopolios naturales o de otro tipo de productos afortunadamente el ministro de salud ha puesto por ejemplo ha establecido control de precios sobre los medicamentos porque claramente allí había situaciones de monopolios pero frente a eso cuando uno lee estas secciones de hace 50 o hace 25 años no hace 50 años más que todo uno encuentra noticias de que el gobierno estaba regulando el precio del azúcar el precio de los cigarrillos el precio de las gaseosas el precio de la cerveza etcétera etcétera y eso obviamente pues no tenía absolutamente ningún instrumento técnico para poder determinar cuál era ese precio justo al que debieran vendirse estos productos recordemos el desarrollo simplemente un proceso evolutivo es necesario que surjan nuevas especies es decir empresas que desaparezcan las que no pueden adaptarse aquí es importante el concepto de Schumpeter de la destrucción creativa empresa ineficiente o se mejora y se vuelve eficiente o desaparece ahora el gobierno no es que le prohíba operar el mercado es el que le prohíba operar porque entonces los clientes van a encontrar productos de superior calidad o de menores precios en la competencia y desde ese punto de vista pues la competencia fue lo que produjo ese tipo de fenómenos positivos entonces el principio es que las firmas que deben sobrevivir deben ser aquellas que producen eficientemente que utilizan mejor por lo tanto los factores de producción y que tienen más capacidad de innovar entonces necesitamos que haya competencia uno de los elementos de la competencia es la de la propiedad de las empresas a través de ese mercado normalmente el Estado no se debería meter salvo algunas situaciones que el doctor Herrera no la recordó en el mercado empresarial en la compra y venta de empresas una empresa que esté portándose ineficientemente que no esté dándole una rentabilidad adecuada a sus accionistas que esté en picada que esté bajando ventas pues siempre puede tener una salida ser vendida a una empresa distinta y el Estado en principio no debería intervenir en ese mercado empresarial ese mercado empresarial es positivo salvo en el caso de que esas integraciones o esas fusiones conduzcan a una exagerada concentración en el mercado entonces ese es el único caso en donde vale la pena que el Estado intervenga un principio básico de la competencia debe permitirse la entrada de personas o de productos que tengan tecnologías superiores de producción el Estado no debe meterse a prohibir a cerrar sectores a cerrar sectores a la competencia ni a la competencia nacional ni a la competencia extranjera cumpliendo unas reglamentaciones básicas unas regulaciones mínimas sobre calidad de productos pues debe permitirse ese tipo de competencia los subsidios no deben tener otro propósito distinto no es para proteger firmas ineficientes los subsidios deben como propósito compensar externalidades positivas allí donde se demuestre que existe el ejemplo clásico es el que siembra árboles porque producen externalidades positivas desde el punto de vista de la absorción de gases de efecto invernadero debe permitirse que salgan las empresas ineficientes es la importancia de los regímenes de quiebras que sean muy ágiles y que no amarre y que impidan que se siga destruyendo valor por parte de una empresa ineficiente o que se reestructure o que salga simplemente aquí voy a poner el ejemplo famoso de Alicia y la reina roja la famosa frase de Alicia en el país de las maravillas la competencia tiene que darse en unos términos en unos términos muy fuertes y ojalá que sea cada vez más fuerte Alicia estaba acostumbrada en su país a andar rápido pero en nuestro país si tú corres muy rápido acabamos en el mismo lugar y le contesta la reina roja tu país es muy lento aquí si corres rápido permaneces en el mismo lugar si quieres ir a otro lugar debes avanzar el doble ojalá el capitalismo sea siempre así necesitamos empresas que estén permanentemente innovando es decir que no se duerman sobre sus laureles el empresario innovador no debe dormirse sobre sus laureles la clave es que el empresario siempre esté amenazado esa es la condición básica sobre la cual él tendrá la motivación permanente para innovar entonces las reglas de competencia deben estimular que gane el mejor son como las reglas de cualquier deporte unas reglas bien hechas estimulan que gane el mejor pero que se sienta presionado no es porque Sabin Bol es el mejor que ya le dieron los 100 metros la medalla de oro tuvo que correr y tuvo que esforzarse entonces desde ese punto de vista son importantes las normas de la competencia que no es independiente de una política de desarrollo y no y de una política de equidad el gobierno debe establecer esas pautas para que gane el mejor debe no necesariamente porque una empresa gane dinero es síntoma de que esté abusando de su poder no hay por qué perseguir al que gane dinero si lo está ganando bien ello si está ganando dinero puede verse aquí innovó y si innovó creó una ventaja transitoria lo importante es que es transitoria es que otro puede imitarlo otro puede crear una innovación superior y entonces le ganará pero mientras tanto mientras tiene esa ventaja pues el señor gana dinero o puede explotar una patente son las patentes son unas cuasirrentas que son justificadas desde el punto de vista de la teoría económica para estimular la innovación pero las patentes son transitorias las patentes vencen al cabo de un cierto tiempo esa renta que disfruta el que el que el que explotó una patente el que el que patentó un producto un servicio un procedimiento administrativo etcétera eso ven entonces la economía sirve para ayudar a establecer pautas principales sobre cómo debe ser una pauta sobre competencia en ocasiones la integración vertical horizontal la integración vertical o la venta amarrada que es el bondage de que hablaba el doctor Herrera a veces no es problema cuando usted va a un almacén de zapatos usted compra un zapato derecho y le venden el izquierdo usted no puede decir yo solamente quiero el derecho entonces pago la mitad del precio eso es un caso de venta amarrada que es plenamente justificada en otros casos si usted compra el empaque con el contenido es una venta amarrada cuando debe prohibirse la venta amarrada cuando se trata de explotar un mercado la posición dominante en un mercado para tratar de ganar peso en otro si usted tiene una fábrica de cerveza y se compra la embotelladora pues y usted se niega con la embotelladora o con la fábrica de envases a venderle productos a la competencia pues usted está creando un monopolio a partir de la integración vertical porque de un mercado competido que era el de las cervezas se convirtió en un mercado monopolio gracias al control sobre esa materia prima estratégica que son los envases pues algo así pasó en Colombia un punto importante producir con costos menores no es competencia de leal el doctor nos recordaba algunos puntos sobre la legislación en Colombia la competencia de leal hay un artículo que a mí me gustaría que se precisara mucho si se piensan a pasar una ley mejor en esa definición de competencia de leal porque hoy en día dice que desviar el comercio desviar los clientes de un negocio hacia otro eso es competencia de leal y resulta que esa es la base de la competencia para eso es para quitarle clientes al otro hoy dice que eso es competencia de leal claro ponen un objetivo ahí que dice salvo que esté si está utilizándose prácticas contra las buenas costumbres comerciales esa es la frasecita ahí pero esa frasecita no deja de ser incómoda porque digamos que puede conducir y en algunos casos son muchos a ver digámoslo claro para todos los empresarios cualquier competencia es de leal nosotros pues los que hemos sido funcionarios públicos y que hemos tenido que entrevistarnos con empresarios siempre nos va a decir este señor tiene una competencia de leal pero porque es de leal porque imagínense que se inventó una máquina que produce más rápido eso es de leal no eso no es de leal eso es la naturaleza propia de la competencia eso no es de leal de leal es otra cosa de leal es si usted pues secuestró a los a los distribuidores si usted rompió los envases de la competencia eso es de leal ese tipo de cosas si usted atacó los establecimientos de comercio de la competencia eso es de leal pero digamos el desviar el desviar clientes eso no es de leal sigamos que deben contemplar las normas de competencia uno esperaría los empresarios no deben tener el poder de fijar precios recordemos los modelos simples que se ven en en microeconomía 1 uno parte de la base de que en el modelo abstracto de competencia perfecta el empresario tanto el empresario como el consumidor son tomadores de precios no ponen precios cualquier poder de mercado que conduzca al empresario a poner precios pues es susceptible entonces de ser controlado si el empresario tiene ese poder en el caso extremo de un monopolio natural porque es el único participante en el mercado pues claramente se justifica una regulación y lo que hay que hacer normalmente es promover la competencia no deben promoverse fusiones o adquisiciones que conduzcan a una alta concentración del mercado y que por lo tanto permitan o sospechen que los empresarios puedan fijar precios en algunas ocasiones que ha habido debate sobre cuando la superintendencia se ha atrevido a ponerse a fusiones o adquisiciones más de una vez un periodista llama al superintendente y le dice pero usted ¿por qué está prejuzgando? ¿por qué cree que el señor este va a abusar de su poder? no es que sí va a abusar de su poder partamos de esa base el empresario tiene como interés legítimo maximizar sus utilidades maximizar sus ganancias y va a poner el precio que le logre maximizar sus ganancias que no es el mismo precio que es el conveniente desde el punto de vista de la eficiencia económica entonces desde ese punto de vista cuando hay ese tipo de situaciones es necesario que el Estado se atraviese y se impida entonces que se produzca ese tipo de situaciones debe haber una información adecuada de los consumidores debe haber una normatividad y una aplicación sobre precios predatorios algo hay que hacer en Colombia sobre eso doctor Juan Pablo son muchos los casos que hemos visto de precios predatorios y lo vimos recientemente en el caso del cemento donde simplemente se bajaron el precio durante un tiempo para tratar de quebrar al competidor terminaron comprando y apenas lo compraron volvieron a subir precios eso es muy fácil comprobarlo estadística y economía econométricamente cómo fueron los precios del cemento mientras existía esa tercera empresa y cómo se comportaron después de ese tipo de operaciones algo se tiene que poder hacer sobre precios predatorios es difícil porque uno cómo puede demostrar que alguien está vendiendo por debajo de su costo pero si uno podría pensar que exposto es claro que hubo una situación de precios predatorios en el caso del cemento exposto es claramente demostrable hoy en día pues no sé son algunas ideas que podrían surgir de probablemente esto es un tema que hay que aprender mucho de lo que se ha hecho en otras latitudes debemos tener principios claros para que los empresarios los agentes económicos estén informados obviamente son las reglas del juego esos principios deben evolucionar debe hacerse un análisis caso por caso con base en estos principios y un asunto muy importante es la rendición de cuentas por parte de las autoridades de competencia esto lo digo porque durante algún tiempo las resoluciones de la superintendencia de industria y comercio eran secretas no se publicaban todas ellas y en su integridad realmente debe haber una absoluta transparencia de eso si se autorizó una fusión debe explicarse por qué se autorizó y si se negó debe explicarse por qué se negó yo creo que esta administración de la superintendencia ha hecho importantes avances entre ellos en este tema de la competencia y ojalá eso se mantenga quiero señalar simplemente algo sobre las leyes y sobre la ley 155 de 1959 que nos recordaba el doctor Herrera era muy simple quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directamente o indirectamente tengan por objeto limitar la producción abastecimiento distribución etcétera etcétera el problema es que hay este parrafito este parágrafo sin embargo el gobierno podrá autorizar la celebración de acuerdo o convenio que no obstante limitar la nivel competencia tenga por fin defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general ¿qué quiere decir eso? ¿qué querría decir el legislador con eso? eso solamente lo vimos a entender cinco años después cuando el gobierno sacó un decreto ya no era ministro el doctor Agudelo Villa ya era otra historia en otras cosas el doctor Agudelo Villa lo sacaron y escribió un libro muy famoso en su época que llamaba la devaluación en Colombia la inflación en Colombia donde planteó su pelea con los gremios empresariales en esa época en el Congreso es un libro que ojalá se rescate ya en el 64 otro gobierno sacó este decreto utilizando la reglamentación del parágrafo 1 del artículo 155 es decir las excepciones recuerden que hablaban de sectores básicos de la producción esas eran las excepciones de las cuales se podían excluir las normas sobre acuerdos de competencia entonces se decepcionaron aquellos sectores básicos de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general y el bienestar social todas aquellas actividades económicas que tengan o llegaran a tener en el futuro imagínense esa esa calidad de norma importancia fundamental para estructurar racionalmente racionalmente en el lenguaje de un empresario es que no me daña el mercado usted por favor no soy racional no me daña el mercado como se le ocurre hacerme competencia y abastecerlo de bienes o servicios indispensables al bienestar tales como y bien se la enumeración el proceso y de producción y distribución de bienes destinados a satisfacer las necesidades de alimentación vestuario sanidad vivienda de la población colombiana y producción y distribución de combustibles prestación de servicios bancarios educativos transporte energía eléctrica acueducto telecomunicaciones de seguros todo estuvo exento a partir de esta norma entonces no quedaron quedó en estado sin instrumento durante muchísimos años para perseguir entonces las fusiones empresariales para desautorizar esas integraciones verticales o horizontales que terminaron generando los grandes monopolios que hoy existen en el país y que se crearon y que se consolidaron fue en los años 60 y principios de los 70 allí fue donde se logró esa consolidación el monopolio en el mercado de gaseosas el monopolio en el mercado de cervezas el monopolio en el mercado de cimentos todo ese tipo de situaciones se generó por esta falla y esa muchas de esas estamos padeciendo los hilos colombianos ya vino la norma en el 2153 que digamos le dio un paso hacia adelante es decir yo le preguntaría a un abogado si ese decreto del 64 está derogado o no ojalá que sí porque si no se van a agarrar ahí de para demandar muchas de las de las acciones que ha tenido la superintendencia la ley el decreto 2153 que establece las funciones de la superintendencia de industria y comercio le permitió a la superintendencia pronunciarse sobre la fusión consolidación integración y adquisición del control de empresas hay algunos problemas en esa ley y si se va a cambiar yo llamaría la atención sobre el hecho de que el artículo de que una este último párrafo que aparece allí en los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las condiciones anteriores que son sobre tamaño de mercado etcétera pero en conjunto y sobre las utilidades los ingresos operacionales o los activos de las empresas dice que en que los eventos interesados cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% del mercado relevante se entenderá autorizada la operación y en este caso deberán notificar simplemente a la superintendencia de industria y comercio de ella el doctor Herrera sabe que esta definición del mercado relevante es un problema bien complicado y es un problema técnico que es el mercado relevante en un producto farmacéutico muchos dirán un empresario del sector farmacéutico podría decir el mercado relevante son los medicamentos otro un poquito más sofisticado dice no el mercado relevante son los antibióticos y el que sepa un poquito más de eso sabe que los antibióticos específicos que se yo contra 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 enfermedades de los riñones el mercado relevante es uno o dos productos entonces si se van a fusionar esos dos se fusionan dicen el mercado relevante como nosotros lo definimos fue esto y ahí la superintendencia no tiene posibilidades de obietar este tipo de operación o por lo menos tendrá que pelearlo muy duro entonces de pronto es conveniente que ese tipo de situaciones se cambien entonces lo que debe evaluar el regulador y ahí cito a estos autores Farrell y Shapiro es la posible presión hacia arriba de los precios resultantes de una fusión esa es la prueba de fuego estos señores tienen poder para subir precios o no esa es la pregunta que hay que hacerse y si encuentran que los efectos probables sobre precios son superiores a los efectos de una mayor eficiencia pues la integración debe objetarse la ley insistamos dejó esta definición de mercado relevante de los empresarios otros problemas el tamaño de las operaciones hace referencia a la empresa y no al tamaño del mercado del producto no hay ningún análisis si las empresas no superan el umbral requerido por la superintendencia el umbral requerido lo sacó la superintendencia en cumplimiento de la ley pero en algunas ocasiones operaciones que están por debajo de ese umbral pues llevan a una alta concentración del mercado y pensemos en el mercado de medicamentos porque el mercado puede que no sea tan grande pero está por debajo de los umbrales señalados por la superintendencia en cumplimiento de la ley entonces este simplemente es el monto que existía por ejemplo en el 2011 80 mil millones de pesos 79 de los 372 productos informados por el DANE en su balance o informe de utilización de productos quedarían por fuera entre los que se quedan existe un alto nivel de agregación y otro otro problema las operaciones de integración en que las intervinientes acrediten que se encuentran en situación de grupo empresarial en los términos del artículo 28 cualquiera que sea la forma jurídica que adopten se encuentran exentas del deber de notificación previa entre la superintendencia de comercio de industria y comercio como se puede lograr una integración les voy a poner un ejemplo muy simple pensemos un grupo empresarial que se llama holding empresarial rico Mcpatton que tiene dos fusiones dos filiales una que se llama chupetas pero quiere concentrarse en el mercado de chupetas este señor hay una empresa que se llama chupetas factory que es una empresa independiente si el grupo económico quiere comprar a chupetas factory no lo van a poder objetar la superintendencia porque no hacen parte del mercado relevante el objeto social del holding es muy distinto al objeto social de la empresa que depende del holding entonces ¿cuál es la trampa? es muy simple primero adquiramos la empresa el paso uno rico Mcpatton puede adquirir chupetas factory en un segundo paso pues fusiona las dos empresas y logró este proceso de fusión brincándose a partir de allí la ley porque en el primer caso porque no era el mercado relevante en el segundo caso porque son dos empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial un punto importante allí es que muchas veces hay que mirar el grupo empresarial no solo la empresa esto lo digo porque entre otras cosas en la legislación en el estatuto orgánico del sistema financiero dice que la superintendencia podrá objetar fusiones o adquisiciones de entidades del sector financiero cuando entre las dos empresas pasen a controlar más del 25% del mercado en la última reforma financiera hubo quienes propusimos que no fuera empresa sino grupo financiero y no logró aprobarse eso en el congreso pues realmente la competencia se hace realmente la competencia se hace entre grupos no entre empresas y eso lo tiene que reconocer la normatividad de la legislación en Colombia entonces y este simplemente un ejemplo que quería señalar quiero simplemente señalar algunos temas que me han esperado en la presentación que ha hecho el doctor Herrera y aquí me voy a salir un poquito del guión entonces de la presentación que tenía preparada recordemos la OSD ha insistido en que Colombia tiene que mejorar su normatividad de competencia y tiene que mejorar sus prácticas de mejora de competencia la OSD reconoce que se han hecho avances pero hay una cosa que le preocupa a la OSD y nos preocupa también a los consumidores colombianos este tipo de situaciones y este tipo de medidas que ha tomado la superintendencia no deberían depender de la personalidad del superintendente debería tener la suficiente fortaleza institucional para que este tipo de cosas permanezcan ya hemos visto o por lo menos a mí se me ocurre dos ejemplos de superintendentes que fueron destituidos o fueron obligados a presentar su renuncia porque se atravesaron algunas operaciones entonces inmediatamente vino el lobby correspondiente ante la casa de Nariño para que el señor destituyera al superintendente es indudable que este lobby también se ha hecho esta vez y yo celebro que el gobierno no haya cedido a esas presiones pero cualquier cosa puede pasar en el futuro es necesario darle mayor independencia a las labores del superintendente y digamos y que seamos claros ya en el tema de del marco legal que rodea su actuación que esté mucho más protegido frente a a ese tipo de ataques que pueda tener hay muchos casos en que son la competencia se limita desde el Estado mismo y esos casos también hay que combatirlos el doctor Herrera nos recordaba el caso de la empresa de acueductos de Bogotá que restringió la competencia en el mercado de basuras pero ha habido muchos casos en el pasado hay otros casos en el presente en la resolución de sanción en el caso del azúcar la superintendencia advertió que no podía sancionarlos por el tema de la fijación de precios agrícolas porque resulta que la ley permitía ese cartel era un cartel legalizado obviamente lo sancionó ya por otras razones por otras razones donde claramente violaron la ley por ciertos acuerdos para impedir por ejemplo la importación de azúcar de otros países ese tipo de comportamientos claramente eran ilegales pero la superintendencia llamó la atención y llamó la atención del gobierno sobre que ese tipo de comportamiento ese tipo de 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 régimen como está regulado y el precio del azúcar y hay muchos otros productos agrícolas que tienen regulaciones parecidas pues es un ataque a la libre competencia la misión cafetera llamó la atención sobre otro monopolio el monopolio de las exportaciones de café el monopolio de las exportaciones de café que le impide que se le transmitan al productor cafetero íntegramente los beneficios cuando sube el precio por ejemplo y en donde se le hace incurrir al productor cafetero unos costos ineficiencias o no no sé si las tendrá de la federación nacional de cafeteros la misión cafetera dijo que había mucho que mejorar en términos de la eficiencia de la federación y la misión concluyó que era necesario acabar con ese monopolio ese es otro de los temas pendientes que debería pensar el gobierno los canales de televisión yo he insistido y lo insistí también en la charla anterior que tuvimos sobre el tema de regulación en general esta es una regulación propiciada directamente por el un órgano estatal que en su momento fue la comisión nacional de televisión hoy agencia nacional de televisión que simplemente dijo que no debería haber sino dos canales con el argumento de que el mercado no daba para más el mercado de publicidad no daba para más con ese argumento hubieran podido prohibir la autorización de más periódicos de revistas de que se yo de páginas web porque las páginas web también se anuncian diciendo con el argumento de la torta publicitaria de tamaño fío y que eso no era entonces los negocios no son viables realmente técnicamente es posible hoy en día que tengamos ocho o diez canales de televisión abierta y si se quiebran unos pues que se quiebren pero vamos a tener unos modelos de negocios completamente distintos que permitan aumentar la competencia entre anunciantes y que permitan mejorar la escogencia entre televidentes en algunos casos hay barreras artificiales generadas por el Estado una polémica interesante que se dio en el sector de líneas aéreas hace poco porque uno de los competidores acusaba en este momento a la aeronáutica de que con sus normatividades sobre asignación de espacios en los aeropuertos estaba protegiendo al participante dominante entonces ahí debería haber de pronto unas mejoras importantes en lo que tiene que ver con tumbar ese tipo de situaciones ha habido avances en términos de que el regulador específico ya no sea el que se encargue de la competencia como en el caso como en el caso que nos mencionaba que uno de los triunfos de la uno de los éxitos de la ley del 2009 es precisamente que le dio a la superintendencia esa función de manejar todos los procesos de integración o de autorizarlos independientemente del sector recorremos en el caso de las aeronáuticas nuevamente la manera como se autorizó en su momento la alianza entre Avianca y Aces se dio fue cambiándole la jurisdicción y diciendo que era la aeronáutica civil la que debía pronunciarse sobre esa operación y obviamente la aeronáutica dijo que sí frente a una operación que había sido objetada inicialmente por el superintendente de industria y comercio y que por mantenerse en esa posición pues lo obligaron a renunciar entonces yo creo que bienvenida entonces yo creo que esta voluntad que tiene la superintendencia de mejorar la normatividad sobre competencia en Colombia pero un punto que vale la pena tener en cuenta ustedes van a tener mucho lobby en contra van a tener mucha resistencia y se van a atravesar allí todos los que sabemos para tratar de evitar que ese tipo de normas pasen por favor llamen al apoyo de los consumidores colombianos llaman al apoyo expliquen este tipo de lo que está en juego es gravísimo es que no hay cosa más no hay impuesto más regresivo que el impuesto que uno le paga un monopolio porque por lo menos en el IVA el dinero le llega al Estado en el caso de un monopolio el dinero sale de los contribuyentes de los más pobres de la población y llega a los bolsillos de un privado entonces además de ser ineficiente es inequitativo y es injusto entonces este tema de fortalecimiento de las normas de competencia es un tema que los economistas tenemos que preocuparnos por él pero no solo los economistas nosotros tenemos que hacer a través de todos los medios de que dispongamos con nuestros amigos con nuestras familias con nuestros nuestros alumnos allí donde los tengamos para que tengan en cuenta que lo que está en juego en estas normas aparentemente técnicas sobre regulación de la competencia son aspectos claves que tienen que ver con el desarrollo con la equidad y con la justicia en Colombia muchas gracias después de estas dos magníficas exposiciones vamos a dar lugar a la participación del público los asistentes le pido el favor de que se identifique se presente y haga su pregunta Francisco Azuero fui profesor de la Universidad Nacional y conozco al profesor Juan Pablo Herrera he venido por varios años aquí y veo profundas contradicciones y es muy positivo las contradicciones que se presentan estamos ante un fracaso de un modelo económico y un modelo de desarrollo estamos ante un fracaso de un modelo de regulación el Juan Pablo Herrera escribó el debate económico y se centró en una presentación descriptiva de la norma un saludo no es nada de tipo personal se centró a presentar un conjunto de normas que lo que conllevó pueda justamente a la que no haya competencia hoy en Colombia permíteme dar algunos datos para el dimensionamiento del problema el profesor Francisco Azuero felicita que lleve Juan Pablo Herrera a la superintendencia como director de estudios económicos y que sea un economista o la economía que mire el problema de la regulación pero hoy nos presenta que es la misma escuela neoclásica que está mirando el problema no es un problema de un abogado y no es un problema de la escuela neoclásica sino es la misma mirada veamos esto desde un email que reporta el periódico El Tiempo en donde se urde el cartel de los cuadernos en el 2001 significa que tenemos un problema estructural de las formas como se compiten yo como asesor de la superintendencia de sociedades muy bien manejar el tema de los grupos empresariales miren las cifras primero el problema de la consolidación no se da en el 60 en el libro del profesor Misas la industria colombiana nace en oligopolio no nace en competencia perfecta como la industria europea del siglo XVII y XVIII lo que hizo el modelo de sustitución de importaciones fue reforzar los mecanismos no competitivos levantamos una reforma constitucional o una nueva constitución en el 91 de las 67 sectores económicos estoy dimensionando el problema 475 se incrementó las formas de oligopolio esto y entonces él me puede decir el oligopolio per se que no necesariamente es del Estado y no necesariamente es de la tecnología sino de las debilidades institucionales de regulación histórica históricamente hemos sido incapaces y lo que hizo la constitución en el 91 con una institucionalidad débil que lo reconoce la superintendencia conllevó a la concentración a la iniquidad y a la falta de competencia veamos algunas cifras que permiten apoyar este debate uno teníamos 56 grupos empresariales y lo que él habla los conglomerados hoy tenemos mil setecientos setenta y seis grupos mil setecientos setenta y seis grupos que controlan siete mil sociedades que capturan el cuarenta por ciento del producto interno bruto de esos que fundamentalmente operan en sectores oligopolios el setenta por ciento de ellos operan en condiciones de poder de mercado y ahí viene el debate será que el poder de mercado le da la capacidad de fijación de precios significa que hemos construido una institucionalidad muy débil el problema es terriblemente grave y la única salida es el no reconocimiento que el capital tiende a la concentración y a la no regulación y entonces acá estamos planteando que se quiere un esquema de regulación reglamentario tipo anglosajón pensando que con más normas se va a regular y simplemente como yo vengo de las escuelas de finanzas donde para el neoclásico que es la forma como se ha explicado acá desde Chumpeter la innovación tenemos un productor especulativo no le gusta competir desde la forma de acumulación productivas no le gusta competir así todas las sectores donde se invirtió por los grupos empresariales son bienes no transales bajos de competitividad significa que nos enfrentamos a un país desindustrializado inequitativo y poco competitivo y como subraya el profesor profundamente corrupto la pregunta que yo hago será que estas simples normas van a modificar un problema profundo sobre la forma como se acumula y se compite en Colombia bueno lamentablemente pues por las limitaciones del tiempo no podemos alentar un debate así como el que inicia el profesor entonces les pediría que las próximas intervenciones pues sean más cortas y con alguna pregunta específica para los expositores de esta noche adelante pues si no hay más preguntas que el doctor Herrera y el doctor Azuero recojan la intervención del profesor que acaba de intervenir bueno muchísimas gracias yo creo que digamos parte del debate parte de estar acá en esta reunión es precisamente escuchar opiniones diversas y sobre esa diversidad poder tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones y conclusiones tal vez lo primero que yo tengo que hacer es pedirles excusas si efectivamente en mi presentación sintieron que estaba haciendo una presentación demasiado tediosa sobre normas me parecía importante que digamos el auditorio conociera cuáles son los antecedentes y cuál es el régimen sobre el cual vale la pena hablar sobre las reflexiones económicas que hay detrás de la libre competencia seguramente el profesor extrañó un poco que digamos yo no hiciera una referencia expresa sobre los temas económicos esenciales y centrales detrás de cada uno de los temas que hay detrás de la política de competencia colombiana no lo hice precisamente porque creo que agoté un poco el tiempo haciendo esa primera presentación descriptiva pero muy estratégicamente pensando en que efectivamente tuviéramos esta oportunidad para hablar sobre el tema y tal vez lo primero que yo podría decir es que digamos si bien como usted muy bien lo señala seguramente en Colombia hay una hay un modelo económico en el cual hemos heredado durante muchos años unas formas de mercado muy particulares yo creo que el punto esencial es seguir trabajando y seguir construyendo institucionalidad para garantizar que efectivamente hoy tengamos cada vez mayor capacidad para detectar y generar disuasión de prácticas anticompetitivas y tal vez lo primero que uno debería dejar en el auditorio es un primer mensaje muy importante y es que las estructuras oligopólicas per se no son reprochables así como el monopolio natural como muy bien lo presentaba el profesor Azuero es una forma de mercado legítima el oligopolio pues entendido como un número reducido de productores participantes en el mercado es una forma de mercado que es legítima de hecho si nos remontamos fundamentalmente a las discusiones de Agustín Curnod y Joseph Bertrand y posteriormente nos vamos a la discusión de Rowling sobre temas de competencia monopolística etcétera encontramos que son formas de mercado en los cuales hay alguna intensidad de competencia ¿cuál es el reto a la autoridad de competencia acá? el reto de la autoridad de competencia es seguramente reconocer que hemos evolucionado un poco desde las primeras leyes antimonopolio que existían sin duda alguna por allá en el Sherman Act la ley Sherman de 1890 estaba concebida como una ley que efectivamente lo que buscaba era la disuasión de los clústeres económicos más grandes del país para evitar que efectivamente existiera esa concentración de poder hoy las normas de libre competencia lo que buscan fundamentalmente es proteger y apuntar a que el mercado opere en las formas que efectivamente se han condensado y han operado con lo cual fundamentalmente uno diría que no por tener un oligopolio yo tengo una práctica anticompetitiva lo que sí podría decir es que entre mayor sea o mejor menor sea el número de agentes es decir más reducido sea el número de participantes en el mercado es posible que yo pudiera tener una mayor posibilidad de tener conductas anticompetitivas un poco digamos pensándolo en positivo y digamos apuntando un poco a que la reflexión sea constructiva sin duda alguna hay que trabajar en tener un cuerpo normativo que le dé cada vez mayor capacidad a la superintendencia para tomar decisiones y yo creo que a toda esa idea con una preocupación que el profesor Azuero mencionaba en su intervención y que me parece a todas luces muy importante traer a colación él decía que veía con preocupación que recientemente la superintendencia hoy digamos como que se viera de forma mucho más contundente en cuanto a decisiones frente a la historia reciente de la superintendencia y yo creo que parte del trabajo que hay que reconocer es que ese es el resultado institucional de una evolución normativa como les decía en la época del año 2000 2005 2007 seguramente lo que había vigente era un régimen que efectivamente no permitía imponer sanciones tan drásticas que fueran a ser tan disuasorias como las que hay hoy pero si uno hace un recuento desde la constitución de 91 en adelante va a empezar a encontrar decisiones muy importantes y análisis técnicos muy juiciosos que seguramente anteriores superintendentes tuvieron la oportunidad de hacer el punto central es que hoy digamos hay una oportunidad única en el país y no es tener a este superintendente solamente sino es definitivamente reconocer que hay una evolución normativa que precisamente le confiere facultades a la superintendencia para imponer unas sanciones muy drásticas en muchos casos no lo suficientemente drásticas en otros pero sin duda alguna ha habido un avance muy importante desde el punto de vista del régimen normativo y pongo esto como ejemplo un poco para mostrar que la evolución del régimen normativo sirve es decir por primera vez tener una sanción frente al sector azucarero colombiano por una serie de prácticas anticompetitivas es un primer avance reconocer que una actuación administrativa de la superintendencia tenga la potestad de ordenar al ministerio de comercio y al ministerio de desarrollo del ministerio de agricultura y desarrollo rural para que revise el FEPA es un avance institucional notable digamos intentar coordinar al gobierno nacional para que se lleven a cabo reformas estructurales sobre los fondos de estabilización de precios me parece que no puede verse de una forma tan negativa sino creo que viéndolo en positivo creo que debemos reconocer que efectivamente estamos avanzando en el tema que efectivamente tenemos que avanzar y me refiero muy rápidamente a dos o tres temas que el doctor Azuero ha mencionado en su exposición y que vale la pena precisar tal vez el primero es el tema de mercado relevante un poco para introducir la discusión de análisis económico a esta reunión pues uno podría decir pues sin duda alguna las discusiones más importantes como muy bien lo señala el doctor Azuero en temas de integraciones empresariales es saber cuál es el mercado y cuando pensamos en mercado relevante definitivamente necesitamos de un análisis económico riguroso serio juicioso cuidadoso minucioso exhaustivo que la autoridad de competencia tiene que realizar y para poderlo hacer pues sin duda alguna lo que necesita es pues avanzar en herramientas econométricas microeconométricas herramientas de estadística descriptiva lo suficientemente didácticas también para darle a conocer en caso de que esto se vaya al Consejo de Estado a un juez el análisis económico que hubo detrás pues bien si bien la forma que prevé la norma hoy le da la responsabilidad a la interviniente a determinar su cuota de participación en el mercado una vez informa la operación es responsable de la autoridad de competencia avanzar en la definición del mercado relevante es decir que digamos la posibilidad de refutar las afirmaciones inicialmente propuestas por las intervinientes sobre la definición de mercado relevante aún hoy están vigentes y la autoridad de competencia podría a través de su análisis económico tomar una decisión de discrepar por completo de la definición que se está dando para proponer una nueva definición y parte del reto como lo hablábamos justo minutos antes de iniciar esta reunión del grupo de integraciones empresariales está definitivamente en definir adecuadamente cuál es el mercado relevante sobre el cual se va a llevar a cabo la evaluación de la integración para concluir si efectivamente las intervinientes tenían o no tenían la razón y poder prever todos los posibles riesgos que en materia de competencia podrían darse a futuro y ese argumento pues definitivamente me lleva también a pensar en la excepción del grupo empresarial cuando pensamos hoy en la excepción del grupo empresarial la norma lo que digamos prevé es que la autoridad de competencia debería concentrarse en ese instrumento exante en aquellas situaciones en las cuales efectivamente puede existir una pérdida de competencia ¿qué significa eso? que estando un grupo de empresas completamente independientes si ellas toma la decisión de fusionarse automáticamente uno diría pues de estas K empresas que hacen parte de un grupo de N empresas pues ahora voy a pasar a tener ya no N empresas sino N menos K empresas ¿no? ahora si todas estas empresas hacen parte de un grupo empresarial pues uno diría pues por más análisis técnico que realice la autoridad de competencia al interior de ese grupo empresarial pues si reconoce que hay una concentración pues esa concentración que ya se tenía se había dado antes pues probablemente no va a tener un efecto notorio sobre la competencia misma en el mercado porque estas empresas ya hacían parte del grupo empresarial entonces un poco el debate está en seguramente cómo evitar que existan esquemas como el que Rico Macpato podría utilizar para secuencialmente llegar a avalar operaciones de integración empresarial a través de esa vía sin embargo creo que digamos deberíamos mantener esa excepción de grupo empresarial sumado a alguna otra cosa para que automáticamente la autoridad de competencia no se desgaste revisando operaciones en las cuales efectivamente no valde la pena dedicar recursos y hago alusión a eso porque digamos la autoridad de competencia pues obviamente enfrenta unas fuertes restricciones presupuestales es decir el grupo de integraciones empresariales es un equipo de no más de 12 personas que efectivamente está revisando todas las posibles integraciones empresariales eso lleva en parte a justificar los umbrales que hoy prevé la superintendencia para evaluar las operaciones si bien uno diría que cualquier operación de integración empresarial tiene la potencialidad de restringir la competencia piensen ustedes en dos panaderías de una misma cuadra que se están fusionando pues automáticamente afectan el bienestar de los compradores de esa zona pero si uno llega a ese detalle seguramente no va a terminar de analizar todas las posibles operaciones de integración lo que hace la autoridad de competencia es como lo dije en la presentación intentar ser selectivo sobre aquellas operaciones en las cuales existe mayor probabilidad de afectación del mercado eso no significa que se estén dejando por fuera unas operaciones que pudieran llegar a haber sido digamos evaluadas por parte de la autoridad de competencia pero el trade off que va a existir es que ante recursos escasos seguramente será preferible priorizar sobre aquellas operaciones de integración que pueden tener un impacto mucho más notorio sobre el mercado que aquellas que definitivamente uno no necesariamente tendría total certeza del tema y termino sencillamente diciendo dos cosas precisamente sobre el tema de azúcar y sobre el tema de monopolios y a propósito del último comentario que el profesor Azuero hace sobre el reto en materia legislativa cuando uno mira la ley 1340 la ley 1340 como lo intenté presentar resultó ser un avance muy importante en materia del régimen pero a su vez tiene una cantidad de excepciones que hoy son fuertemente cuestionables excepciones por ejemplo a las operaciones de integración que se llevan a cabo en el sector financiero o en el sector aeronáutico diría uno cuál es la razón de ser que efectivamente no se adopte un único criterio en materia de competencia por qué efectivamente la aeronáutica civil o la superintendencia financiera debería primero analizar la norma y analizar la operación y considerar si es relevante o no pedir un concepto a la superintendencia y no que la autoridad de competencia evalúe ese tipo de operaciones restricciones directamente sobre los fondos de estabilización de precios hay un artículo que quedó en la norma actual que expresamente dice que la autoridad de competencia debe reconocer que si bien los fondos de estabilización de precios en el país pueden llegar a ser unas formas restrictivas unas figuras restrictivas en materia de competencia tiene unas restricciones muy fuertes para poder avanzar en alguna investigación sobre el tema y lo que mejor pudo hacer en su momento la autoridad de competencia fue emitir una orden diciendo oiga la forma como estamos evaluando este fondo de estabilización de precios a juicio de la superintendencia lleva a que efectivamente se haya desnaturalizado la operación del fondo de estabilización frente a lo que la misma norma dice con lo cual es necesario revisarlo pero llamo también la atención en dos cosas a propósito de los fondos de estabilización de precios en Colombia hemos vivido con estos fondos desde por lo menos la promulgación de la ley 101 de 1993 y cada una de las resoluciones que dan vigencia a los mismos y estamos hablando más de 17 18 años las resoluciones del funcionamiento muchos fondos las han colgado en sus páginas web y creo que en muchos casos se han dado unas afirmaciones que en mi concepto y a juicio del equipo de estudios económicos que ha tenido oportunidad de evaluarla son absolutamente antitécnicas y no hemos cuestionado lo suficientemente ese tipo de esquemas regulatorios es decir creo yo que ese tipo de espacios lo que nos permiten es concluir que hay muchos elementos en los cuales desde el análisis económico tenemos mucho que aportar precisamente a esta iniciativa de empezar a discutir los esquemas regulatorios que existen que bueno sería por ejemplo generar un conversatorio sobre cómo está funcionando el fondo de estabilización de precios del azúcar o cómo funciona el fondo de estabilización de precios de La Palma y cuáles son los mecanismos que motivan ese funcionamiento sería muy interesante precisamente para lograr a futuro unos esquemas de mercado mucho más competidos que efectivamente se traduzcan en mejores condiciones para el consumidor eficiencia económica y justicia distributiva como muy bien lo había señalado el doctor Azuero muchas gracias doctor Azuero sí en forma breve sí muy breve sí el doctor Cruz comenzó afirmando el fracaso del modelo económico no sé yo por mi parte me declaro ignorante qué quiere decir modelo económico es decir aquí tenemos una serie de instituciones unas buenas otras no tan buenas que regulan el comportamiento de los empresarios y de los consumidores colombianos y para eso pues un papel muy importante pues lo tiene que tener son las normas yo sí yo sí estoy convencido que la protección de la competencia hay que hacerla a través de normas no se me ocurre otra manera otra posibilidad no en principio hay que promover la competencia promoverla bajo la forma de lo que mencionaba que venga y que produzca el que sea que no existan barreras a la entrada que exista apertura desde el punto de vista de importaciones para competidores extranjeros todo eso contribuye a la libre competencia todo eso y cuando se habla de modelo económico y yo sé que aquí en esta academia mucho se habla del modelo económico neoliberal colombiano yo me atrevo a discrepar porque si Colombia fuera un modelo neoliberal no existirían esos fondos de estabilización de precios ni tendríamos esos aranceles que son de los más altos de América Latina eso en un estado neoliberal no existiría no estoy defendiendo el neoliberalismo cualquier cosa que quiera decir eso pero pero decir que Colombia es un estado neoliberal o que el modelo económico de Colombia es un estado neoliberal eso es eso no es pues yo me atrevo a discrepar realmente de esa afirmación indudablemente que la protección existente en Colombia la sustitución de importaciones con dos oligopolios porque digamos los tamaños óptimos son pequeños los tamaños óptimos para un mercado como colombiano si usted cierra entonces eso se genera automáticamente oligopolios pero la fórmula más venenosa y más nociva y más y más inequitativa fue combinar protección con débil con regulación de competencia eso sí fue lo que ya ya el extremo y digamos los oligopolios se fortalecieron en los años 60 y 70 y no solamente ya muchos dejaron de ser oligopolios y pasaron a ser monopolios en sentido estricto en unas operaciones de integración empresarial que si hubiera sido con la superintendencia de hoy pues nunca se hubieran aprobado el problema es que generaron unas bases para una concentración de la riqueza y del ingreso que todavía estamos sufriendo parte de la política socioeconómica tiene que partir de la base de que uno de sus propósitos es subirle el ingreso real a los pobres la manera de subirle el ingreso real a los pobres no es con las medidas demagógicas subamos el salario mínimo en el 40% o propiciemos o controlemos los precios demagógicamente como lo está haciendo Venezuela en primer lugar mejoremos la productividad de la economía al mejorar la productividad de la economía a través de eficiencias generales y las normas sobre competencia contribuyen a la eficiencia general de la economía y en la medida en que suba la productividad pues va a haber una tendencia a subir los salarios pero por otro lado bajemos los precios de los bienes de consumo de los pobres y una de las maneras de bajar los precios de los consumos no es por la vía regulatoria de los controles de precios allí donde no existan monopolios naturales sino es por la vía de estimular la competencia entonces estimular la competencia es definitivamente una de las cosas yo insisto es una de las medidas más progresistas que un gobierno puede tomar eso es básicamente bueno muchas gracias muchas gracias a los doctores herrera y azuero y a todos ustedes buenas noches hasta la próxima tertulia muchísimas gracias bueno muchas gracias a los doctores herrera usted tiene su tarjeta carlada chau